Sí, exactamente, estamos felices porque realmente el grupo humano es fantástico, creo que se ha logrado mantener la calidad humana y la calidad profesional que venimos demostrando en Juntos Somos Río Negro en estos años. Y bueno, el gran desafío es mantener las políticas públicas exitosas e ir revisando qué más podemos proponer para que los rionegrinos encuentren mejor calidad de vida, mejor futuro, que la provincia se desarrolle, que vayamos incorporando todo lo novedoso que el mundo tiene para ofrecer. Bueno, la continuidad seguramente es uno de los rasgos importantes, pero ¿qué perfil además se ha buscado para integrar el equipo de trabajo? Hemos logrado mucho equilibrio desde la perspectiva territorial, desde la perspectiva de las edades, tenemos gente muy joven, otras personas con más experiencia, también hemos logrado equilibrar lo femenino y lo masculino, allí tenemos varias mujeres que se incorporan al equipo, de las más variadas formaciones, así que creo que tenemos una mirada muy integradora para construir un proyecto equilibrado para la provincia. Vamos a mantener las premisas de integración, las premisas de desarrollo, las premisas de inversión en infraestructura, crecimiento, educación, salud, los servicios básicos deben seguir con este nivel de excelencia que estamos pudiendo mostrar hoy. Bueno, de hoy a diciembre quedan tres meses, ¿cuál es el trabajo que se viene hasta el día de la Asunción? Bueno, precisamente lo anunciamos tres meses antes para que haya un tiempo prudencial a los efectos de que se produzca un diálogo interno, que los equipos puedan ir afinando los proyectos, ya hay planteado un gran proyecto político, ahora hay que ir traduciéndolos a políticas puntuales dentro de cada gabinete. Independientemente de que aún resta definir la denominación de muchos ministerios, hay un rango distintivo que es Secretaría de Planificación pasa a ser Secretaría de Estado. ¿Cuál fue el motivo de esta decisión de subir de rango? Bueno, precisamente nosotros estamos ya con una mirada de los próximos 10, 15 y 20 años lo hemos planteado de esta forma para ir marcando los objetivos a cumplir y el área de planificación tendrá un rol estratégico en este sentido, también planteando los objetivos de desarrollo sustentable para la provincia y también con una mirada de transversalidad de las políticas públicas. Así que tiene un gran rol esta Secretaría para integrar todo aquello que venimos trabajando cada uno en su área.